¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? 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 Es una dirección. Por aquí en la parte de atrás vemos un camino que está ahí pero no conocemos ese camino. ¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? 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 Y vamos a empezar por la profesión sustentable? En el año 28, la profesión sustentable? ¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? ¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? También, y está la filosofía de la profesión sustentable. Se dice, ¿qué es la filosofía de la profesión sustentable? ¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? ¿Qué es la filosofía de la profesión sustentable? Con base de los sínteses, primero, los sínteses. preparación a la composta para hacerla biodinámica esto no quita que ustedes tienen que tener las condiciones apropiadas para que la composta se haga bien esto le ayuda a inocular con muchos microorganismos seleccionados que están allá adentro esto es otra preparación que se llama Valeriana preparación 507 en biodinámica las cosas se asocian mucho a muchas cosas, no solamente a las lumbas sino a los planetas, a las constelaciones etc, etc es bien complicado típicamente cuando uno hace una preparación por ejemplo de la Valeriana uno tiene que hacer un vórtice para que se mezcle bien el material pero tiene otras connotaciones que son poco hasta esotéricas, por eso le digo que Rudolf Stanger no era una persona que no es muy comprendida y mucho menos en la ciencia aunque muchas de las cosas que era hecho, ahora con la física cuántica pues se han demostrado lamentablemente no se ve pero aquí vemos las preparaciones la Valeriana por ejemplo como le dije está asociada a fósforo hay otras que se asocian a sílica a calcio a magnesio a nitrógeno y se asocian a diferentes planetas o a la luna es bien complejo hay unos calendarios que se llaman de María Tun un calendario que se hace hay una señora que lo hace en Austria si no equivoco y ella ha hecho plantaciones a través de mucho tiempo ok las preparaciones utilizan cuernos de vaca y esos cuernos de vaca se rellenan de tierra con animales y se ponen bajo la tierra en algunos tiempos o se rellenan de sílica y se ponen bajo la tierra con un tiempo y luego se sacan y ahí están las preparaciones homeopáticas hay otras preparaciones que son las 505 por eso les dije que utilizan cabezas de animales por eso les digo que es algo bien complejo y esotérico pero estamos hablando de filosofía de producción así que les explico esto ok la biodinámica en los Estados Unidos llega a través del doctor Eric Pfeiffer bueno el doctor Eric Pfeiffer era conocía mucho a Rudolf Steiner y Rudolf Steiner pues le dice pues vamos ve a Estados Unidos hasta cierto punto y promueve la biodinámica y él es responsable entonces de la distribución de la información de biodinámica en los Estados Unidos y él es quien crea luego de la muerte de Rudolf Steiner el compost art o el de un punto aquí tenemos a los practicantes de la biodinámica en los Estados Unidos tenemos a Hugh Lowe él tiene una compañía que en su mayoría está en Australia aunque también viaja a los Estados Unidos y se llama Quantum Agriculture yo ahí estoy yo tuve el placer de conocerlo es un tremendo individuo no solamente sabe acerca de biodinámica sino que sabe acerca de balance de cationes y mucha otra filosofía otra persona que conoce y que está trabajando con biodinámica en Estados Unidos es Hugh Corby y él crea él trabaja con Josephine Porter y se crea lo que se llama el Josephine Porter Institute donde usted puede conseguir todas las preparaciones biodinámicas en Estados Unidos el producto más conocido de la biodinámica es el vino biodinámico el vino biodinámico es bien famoso y bien cotizado en muchos lugares es exquisito y es así porque la biodinámica trabaja precisamente de unos procesos donde que son homeopáticos donde no se usa nitrógeno inorgano se promueven todas las cosas que tienen que ver con el nitrógeno atmosférico y la biodinámica es una un sistema de producción que ha logrado hacer eso cuando ya se ha pasado a través de un proceso de transición no es de la noche a la mañana pero cuando ya se ha llegado a un proceso de transición entonces el nitrógeno no se utiliza industrialmente sino que viene de la atmósfera Hugh Novel el amigo que yo tengo me dice mira típicamente cuando yo tengo un agricultor lo que hacemos es que cogemos muestras de nitrógeno porque el agricultor sobre todo si industrialmente va a decir mira cuando vamos a añadir ese nitrógeno pero cuando usted coge la muestra de la hoja y usted ve que tiene esa hoja tiene nitrógeno todo el tiempo y que cumple con la satisfacción usted se da cuenta que no tiene que añadir porque típicamente si no añade el nitrógeno tengo que añadir eso es la mentalidad pero en la biodinámica se hacen estas muestras simplemente para ayudar a la persona a darse cuenta que no necesita ese nitrógeno ok vamos a hablar de balance de cationes y tengo que avanzar porque me queda mucho y tengo poco tiempo balance de cationes fue desarrollado en 1930 por el doctor William Albright donde él describe el balance de calcio magnesio potasio sodio y otras bases y le da un bastante énfasis al calcio y al magnesio que deben estar aproximadamente de 60 a 60% 75% calcio y magnesio de 10% a 20% ok esto es un ejemplo ¿verdad? de un análisis que lleva este tipo de metodología ¿verdad? de Albright y lo que vemos es que se ve lo que es la capacidad del cambio catiónico se calcula cuánto calcio se necesita para esa capacidad del cambio catiónico se mira cuánto calcio hay en el suelo ¿verdad? y luego se saca la diferencia y se hace una recomendación del calcio que es el que añadir en el suelo ¿verdad? practicantes de este tipo de metodología nivel 15 ¿verdad? bien buena persona y que a ver si ambos son tremendas personas quedaría ahora con una persona bien dinámica habla bien rápido si usted ve las presentaciones de él y no sabe mucho de él bien complejado y se me hace un poquito difícil de entenderlo pero él es tremenda persona al igual que el nivel 15 ok Natural Farming 1967 es por Choi Hang-Kyu él se basa su filosofía en tres maestros que están aquí no los voy a mencionar pero están ahí escritos y él usa microorganismos indígenas o lo que se llama indigenous microorganisms ¿verdad? y él lo que quiere es colectar microorganismos microorganismos del ambiente y llevarlos para inocularlos entonces a los campos agrícolas yo creo que este tipo de metodología es bien importante y luego vamos a ver en qué partes del mundo se desarrolla y por qué esto es lo que ellos le llaman el AEMO le voy a llamar el AEMO 1 ¿verdad? que se coloca es arroz cocido en un área del bosque y se cogen todos esos microorganismos que están ahí ¿verdad? ese número 1 se mezcla entonces con azúcar negra para sacar lo que es el número 2 ¿verdad? ese número 2 se mezcla con pajis de arroz y nutrientes y otros nutrientes líquidos para saber lo que es el número 3 ¿verdad? y entonces se forma con ese número 3 el número 4 que es el que se aplica al campo ¿verdad? y estos tienen un efecto bien regenerativo porque están inoculando una flora que ha estado por mucho tiempo en los bosques y la está llevando a las fincas aéreas si usted va a Google y busca bio una raya nueve punto pdf va a encontrar un formato de cómo hacer estos microorganismos ¿ok? bio raya nueve punto pdf ok vamos a hablar de la permacultura ¿verdad? la permacultura pues se desarrolló en 1970 Bill Morrison y David Holmgang no sé por qué típicamente David no es mencionado pero él fue parte del desarrollo de la permacultura la permacultura es una filosofía holística ¿verdad? de autosuficiencia por medio del diseño el diseño es bien importante en la permacultura para asentamientos humanos en armonía con el ambiente diseñada para mí desde el punto de vista para el individuo y la permacultura a diferencia de muchas otras que también se pueden utilizar ¿verdad? si uno es un individuo para mí la permacultura es una que es más un poco más individual ¿verdad? y tienen por eso muchos practicantes individuales en el grupo de permacultura en Puerto Rico en Facebook hay aproximadamente más de 500 personas que le interesa el tema ¿verdad? lo que se hace es que uno tiene la casa y se hacen diferentes zonas para que haya un buen diseño de trabajo que uno va a hacer ahí ¿verdad? se dice que cuando uno tiene una finca en permacultura ya que ya está bien en buena producción y todo eso el trabajo por hora por semana o por mes creo que es aproximadamente dos horas dos horas cuero por cuero ¿ok? así que el trabajo es bien mínimo una vez la permacultura está establecida ¿ok? la verdad realmente no se ve bien pero si utilizan casas de adobe esperen a decir porque no he tenido la oportunidad de ir y no se ve bien pero es una casa de adobe hecha de barro que pienso que está estable también hay algo que es este señor Fukuoka ¿verdad? en Japón ha desarrollado una polita donde en esa polita está mezclada y las semillas están allá adentro usted tira la polita y ella cuando llueve entonces ya termina fácilmente ¿no? teoría de la ionización así como biodinámica la teoría de la ionización no hay mucho conocimiento de ella pero me parece bien importante se desarrolla por este individuo en 1970 doctor Cary Rounds él era doctor en medicina y la filosofía de él que está basada en que Dios es la base de la vida la vida es la base de la energía y la energía es la base de la materia Cary Rounds conocía mucho a Einstein y le decía mira tú sabes mucho cómo separar la materia pero tú no sabes cómo ponerla y Einstein le contesta ese es tu trabajo ¿verdad? estamos hablando de gente aquí una filosofía bien alta un conocimiento bien amplio lamentablemente esta información no se da y por eso que yo quería darle esta charla a usted ¿ok? él decía que había que ver que era lo mejor que existía en la producción y de ahí entonces sacar la información de cómo hacerlo ¿verdad? él buscaba mucho salud del suelo la planta la fruta y el huevo lo asociaba mucho a la salud humana porque era el médico ¿no? ok la teoría de la administración se basa entonces en mirar lo que hay en el campo no solamente en balancear los cánceres como William Harper sino en mirar qué es lo que está ocurriendo en el campo ¿verdad? balancear el suelo observar lo que hay en el campo y ver las interrelaciones que existen entre los desbados insectos enfermedades y su efecto en el ser humano ¿verdad? ellos desarrollan otro tipo de metodologías para medir el suelo como lo que se llama el Lamont Solters ¿verdad? que es un poco diferente en usar ácidos débriles se dice que es más representativo del tipo de ácido que se exuda en la raíz se asocia entonces con el yermano con el BRICS y con el insecto típicamente cuando tenemos un BRICS bajo tenemos más insectos más enfermedades cuando tenemos un BRICS más alto tenemos menos insectos y menos enfermedades también se mide el suelo con electroconductividad para ver cuánto cuánta salinidad si podemos decir cuántos nutrientes hay en ese suelo lo que estoy explicando son cosas bien rápido ¿verdad? pero de diferentes filosofías el refractómetro que mide el BRICS tenemos una medida que vamos a ver el porciento de azúcares que hay ahí y hay ya se desarrollan tablas que usted puede medir el BRICS de las diferentes y le dice más o menos que es bueno ¿verdad? por ejemplo esta es una tabla podemos ver aquí arriba pobre promedio bueno y excelente y por ejemplo en el caso de tomates tenemos 4 pobre 6 promedio 8 bueno y 2 excelente en la estación de la junta hemos crecido tomate y 2 más que hemos llegado es a 8 BRICS 8 BRICS así que nos falta todavía por buscar sin embargo si usted va y compra un tomate por ahí el BRICS va a ser 4 2 3 no va a ser muy bueno así que a medida que aumenta el BRICS para relacionarlo con la salud humana tienes más azúcares pero el glicemic index es menor ¿verdad? así es que tienes más azúcares pero es más nutritivo para ti y si tú eres diabético o algo así aunque tenga más azúcar ahí te tiene un efecto menor en el azúcar en la sangre ¿ok? personas que trabajan con la teoría de inciación el doctor Arden Anderson tremenda persona en el estudio con Kario Reynolds él es un osteopata ¿verdad? y él trabaja con medicina nutricional y preventiva y el consultor las charlas son excelentes bien buena persona en resumen ¿ok? estas son las filosofías de producción y vamos a verla desde su origen la biodinámica se desarrolla en Europa ¿verdad? por todo usted los balances de cationes se desarrollan mayormente en los Estados Unidos luego más o menos en natural farming se desarrolla en Corea la permacultura ¿fíjese dónde se desarrolla? en Australia ¿verdad? la teoría de inciación se desarrolla en los Estados Unidos también y ¿qué pasa en Latinoamérica? se usa mucha biología ¿por qué? ¿verdad? fíjese la permacultura ¿dónde se desarrolla? un lugar lejos donde tenemos un montón de espacios donde tú tienes que sobrevivir con el ambiente ¿verdad? este se desarrolla una metodología individual ¿verdad? que el pin aceptaba en Puerto Rico ¿verdad? aunque me gustaría que hubiese más gente diciendo la biodinámica se desarrolla en donde hay los conocimientos ocultos en Europa ¿verdad? Rudolf Steiner precisamente muere o dicen que hasta cierto Puerto Rico lo mataron ¿verdad? en 1925 luego de darnos cuatro cursos o cinco cursos de biodinámica o de agricultura en el balance de cárcel y teoría de ionización estamos hablando de buenos laboratorios que pueden hacer buenas medidas se desarrollan en los Estados Unidos además estamos hablando de cosas ¿verdad? de materialismo en Estados Unidos hay bastante material que puede conseguir un montón de cosas dentro de los Estados Unidos ¿verdad? fácilmente la biología porque que no es una filosofía pero si no es una integración de muchas cosas de natural farming y todo eso se desarrolla en Sudamérica ¿por qué? porque no hay muchos materiales la pregunta es ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿verdad? ¿qué pasa en Puerto Rico? ¿qué es lo que hay en Puerto Rico? en Puerto Rico tenemos un balance de cation y podemos conocer eso porque tenemos en los laboratorios ¿verdad? pero hay cosas que no conseguimos ¿verdad? porque son una isla ¿por qué a la gente le gusta la permacultura en Puerto Rico? le gusta la permacultura porque es algo individual somos estamos aislados ¿verdad? entonces usted puede hacer cosas para usted mismo para usted producir y tomar responsabilidad propia que yo creo eso entonces la biología se desarrolla en Sudamérica porque no hay muchas cosas no hay muchos insumos como en los Estados Unidos rápidamente la filosofía de producción en general tenemos a Justin Bolivar en 1820 el padre de la industrialización de la fertilización inorgánica William Albrecht en 1930 Kerry Reynolds en 1970 tenemos más o menos a Cho que trae el natural farming que ojalá y se conecten estas dos filosofías ¿verdad? y a Morrison hasta cierto punto con David en 1970 y a Rudolf Steiner por allá que fue el uno de los primeros y los primeros en esta misma fase pero es bien difícil entender qué era lo que hizo Rudolf Steiner ¿verdad? así que ¿a quién le beneficia? ¿por cuánto tiempo? ¿cómo no tenemos la sustentabilidad? ¿por qué medios? ¿por qué medios lo hacemos? ¿y por qué filosofía? depende de todos ustedes ¿verdad? depende de que usted diga lo que usted quiere hacer si es para propio permacultura si es para producción y un poco más para la gente para la masa pues no sea hablamos de esta otra metodología y si a lo mejor pasan 500 años podemos hablar de Rudolf Steiner cuando ya tengamos otra filosofía más grande Pfeiffer le dice a Rudolf Steiner mira qué es lo que pasa tú haces muchas de estas cosas pero la gente se me acabo el tiempo rápidamente la gente como que no entiende y Rudolf Steiner le dice el problema es la nutrición eso fue en 1920 y pico el problema es la nutrición la nutrición de hoy no suple la fuerza necesaria para manifestar el espíritu de la vida en la vida física es imposible construir un puente entre el pensamiento y la voluntad y la acción los alimentos ya no contienen la fuerza que la gente usó para esto en el pasado pensamiento voluntad y acción cuando usted se sienta mal en televisión yo creo que aquí mucha gente ve televisión pero la gente dice ah sí voy a hacer eso pero no lo hace no tiene voluntad no hay acción el problema que tenemos en Puerto Rico desde mi punto de vista tiene que haber mucho menos no extra comida que el bien pobre y tenemos que entender qué filosofías tenemos que utilizar para movernos hacia hacia el camino y en ese camino muchas gracias preguntas si tenemos tiempo si van a youtube forward slash composta.pr pueden ver un montón de videos yo espero subir este video también gracias